La programación semanal de Canal Cointelevisión arrancará en unos minutos después de este informativo con la retransmisión del partido del pasado sábado de la Unión Deportiva Coineña que disputó en casa frente al Club Melistar Fútbol Sala. Mañana martes continuarán las retransmisiones deportivas con el encuentro también de la última jornada del Athletic Decoin que jugó ayer en el Campo de la Fuensanta contra el equipo de Casa Bermeja. La noche del miércoles les ofreceremos un especial sobre el Museo Carmen Thyssen de Málaga con la exposición Máscaras, metamorfosis de la identidad moderna que estará instalada en la Pinacoteca hasta el 10 de enero y con un recorrido por la colección de Antonio Reina Manescau de la mano de la Fundación García Agüera. El jueves llegará una nueva entrega del programa gastronómico Sabores de Coín que en esta ocasión se adentrará en la cocina del establecimiento local Coconut Tapas y Arte y cerrará la programación semanal la noche del viernes la función teatral de 2012 escándalo en la traza del grupo de mayores del Centro de Participación Activa.